El exceso de velocidad provocó que un joven chocara por alcance contra otro automovilista que se dirigía hacia su domicilio en la colonia Valle Real, al norte de la ciudad. Los hechos fueron reportados al Sistema 911 cerca de las 3.30 de la mañana, luego de que testigos solicitaran el apoyo de las autoridades hasta el boulevard José Musa de León. Según el informe policial, el conductor de una Nissan Frontier color gris al momento de circular rumbo al norte a exceso de velocidad chocó por alcance contra el conductor de un Chevrolet Aveo, que redujo su velocidad para ingresar a la calle Costa Real hacia el oriente. A pesar de que ambos vehículos terminaron en pérdida total, no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el apoyo de una ambulancia, quedando detenido el conductor responsable. Los elementos de tránsito tomaron conocimiento del incidente y con una grúa remolcaron los vehículos hasta un corralón, como garantía hasta que se llegue a un acuerdo para la reparación de los daños. Para Telezócalo, informa Eric Briones.